Se te olvidó que soy de Cochabamba Hay más guarapo que mujeres santas Si quieres sacarme, celos mi amor Al menos que sea con alguien mejor No seas lonta, yo no soy infiel Te miré como Winnie, voy a la miel Te amé como el diablo, el triple seis Y a la mierda, mucha text Eres demasiado plástica y básica Con un poco de plática fácil te vas Con medidas drásticas me dan igual Si las copas te llevan con alguien más Mejor voy a Tarata, no quiero malos tratos Quiero ser exclusivo y no solo para ratos Vete de fiesta con tus amigos los nacos Esos que te piden cuota pa' tragos baratos Me la encontré en el coche, bailando a medianoche Suelto muchas poses, está dura la que cose Tengo mucha sed, tus labios y tu piel Olor a Chanel, suelto pura E Si me pongo al cien, tengo mi chain Dime que más va a pasar Se atura la mail, dice que no hay nadie que la va a agarrar Si está roto el corazón, llama a cualquier hora Solo dime qué pasa, si te veré mañana En el after party Te mando buenas tardes Alertas, estamos felices Ya estás, te escucha mis aulis Si tú quieres también te dejo el corazón partido Te mando a L.P. y sigo mi camino Me voy a atar hasta chupar con todos mis amigos Y luego ver si así también a ti te olvido Me usaste de reemplazo para olvidar a tu ex Dijiste que lo odias pero ahora estás con él 3.59 por tu culpa soy infiel Y si me digan las que te dije que nada que ver Eres demasiado plástica y básica Con un poco de plática fácil te vas Con medidas drásticas me dan igual Si las copas te llevan con alguien más Mejor voy a tarata, no quiero malos tratos Quiero ser exclusivo y no solo para ratos Vete de fiesta con tus amigos los nacos Esos que te piden cuota pa' tragos baratos El guarapo no hace olvidarme de todos tus besos Tú eres la culpable de mi locura y de mi exceso Como estas y veo que se derrite mi cuerpo Y tus recuerdos se van desvaneciendo lento Hace mucho tiempo rompió el corazón Las babies que tengo solo son mi inspiración My cup lleno de guarapo pa' la decepción Yo ya no quiero saber de ti Baby ya no llames que ando en otra ciudad Tengo chacé bebé y guarapo hasta perder el día Perdido con mi baby, distro y teme yo en la ciudad Yo ya me cansé, no quiero saber de ti Eh, eh, buena buena mami Ya no quiero saber de ti Con un blunt, un bar y el ladrillo El biggie un trago lo hace muy easy Eh, entre un millón de mujeres Te elegí pero saca cara por los infieles No es tan fácil Cuidarme no está fácil No es tan fácil Cuidarte de mí no es fácil, baby Mejor me voy, solo yo Mis sentidos, guardanlo Me dijo mi corazón Eres demasiado plástica Y básica Con un par de plásticas fácil te vas Con medidas drásticas Me dan todos igual Que las copas te llevan con alguien más Mejor voy a Tarata No quiero malos tratos Quiero ser exclusivo y no solo para ratos Vete de fiesta con tus amigos los nacos Esos que te piden cuota pa' tragos baratos Te deseo plástica y básica Con un par de plásticas fácil te vas Ah 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 Ah